Les invito para que se queden con nosotros después de esta transmisión del servicio y se unan al Facebook Live donde estaremos platicando esta mañana sobre el tema que hemos desarrollado. Nos vemos pronto. Les invito a que nos quedemos con nosotros después de esta transmisión. Así que podamos disfrutar de una conversación de Facebook Live después de esta transmisión. Por favor, quedan y compartan con nosotros tus comentarios y opiniones. Bienvenidos. Bienvenidos a La Mesa. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para enriquecer la diversidad, la espiritualidad y la fe de las personas en un espacio libre de racismo, radicalmente hospitalario e inclusivo, donde La Mesa del Señor es nuestro lugar sagrado de encuentro. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia Unida de Chapel Hill para mejorar la diversidad, la espiritualidad y la creación de la Iglesia 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 de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia. La Mesa y Café es un servicio bilingüe de la Iglesia. was coming into the world. He came into the very world he created, but the world didn't recognize him. He came to his own people, and even they rejected him. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory, the glory of God's one and only Son. Hear us, God, for we are praying. Hear us, God, for we are laughing in our joy. Hear us, God, for we are crying out to you, Wondering what will be, what will be. Speak to us, God, for we are listening. Speak to us, God, for we are waiting for your voice. Speak to us, God, in our hearts and all around. Tell us what can be, what can be. Speak to us, God, in our hearts and all around. Como lo hemos dicho antes, la Navidad para el evangelista Mateo y el evangelista Lucas Estaba llena de luces, pastores, un pesebre y ángeles cantando Todos hemos crecido con esas historias As we have said before, Christmas for the Gospel of Matthew and Luke was full of light Shepherds and manger and angels singing Todos hemos crecido con esas historias También sabemos que para el escritor de Marcos no hay Navidad Marcos, el escritor, va al grano Marcos le habla al ciudadano común y corriente Pero el ciudadano común y oprimido para que pueda tener libertad Aún viviendo dentro del imperio We also know that for the writer of Mark There is no Christmas Mark gets to the point Mark speaks to the common and oppressed citizen So that he or she can have freedom even while living within the empire Pero para el escritor de Juan La Navidad es completamente contra cultura Juan le hace un giro a la filosofía de Platón But for the writer of the Gospel of John Christmas is completely counterculture John puts a radical twist on Plato's philosophy Recordemos que para Platón El logos o el mundo de las ideas era lo realmente eterno Y nuestro cuerpo, toda la materia, era un asunto transitorio Pero Juan propone que a ese logos Para poder entendernos mejor Se le ocurrió convertirse en uno de nosotros Esa idea eterna Descendió al mundo de lo imperfecto y transitorio Y se hizo carne como cualquiera de nosotros Juan tenía problemas, ¿no? Bueno, de todas maneras But John proposes that This logos, in order to understand us better Thought of becoming one of us That eternal idea Descended to the world of the imperfect and transitory That became flesh like any of us John has some problems Seriously Anyways Mi punto es que la Navidad no es un concepto estático, inflexible o literal Tampoco es un evento Tampoco es un evento lleno de misticismo o distracciones recordadas una vez al año My point is that Christmas or Advent is not a static, inflexible or literal concept Nor is it an event full of mysticism or an once a year distraction Para las personas en los márgenes También puede significar que Dios se vuelve histórico Dios también respira nuestro aire Camina nuestros caminos Y se construye a sí mismo En un mundo injusto y complicado como el nuestro El escritor del Evangelio de Juan Nos invita a imaginarnos a un Dios que ha descendido a experimentar la vida humana Una vida, una vida humana fuera del poder, fuera del privilegio Para entender y para solidarizarse con el ser humano que sufre Con el ser humano olvidado The writer of John's Gospel invites us to imagine a God who has descended to experience human life A human life, a human life outside of power and privilege To understand and to stand in solidarity with the suffering human being With the forgotten human being Eso es lo que el Evangelio de Jesús nos mostró Solidaridad Solidaridad con la madre soltera Con la viuda, con el huérfano, con el enfermo Con el marginado y con los crucificados Adiento es solidaridad That is what the gospel of Jesus showed us Solidarity Solidarity with the single mother With the widow With the orphan With the sick With the marginalized With the crucified Advent is solidarity Quizás lo que el escritor de Juan realmente quiso decir Es que hiciéramos de ese logos acción Que vivamos en lo que el cantante guatemalteco Ricardo Arjona escribió Ser verbo Ser verbo y no sustantivo Perhaps what John's writer meant Was that we should make the logos of the logos an action That we should live in that watermelon As the watermelon songwriter Ricardo Arjona says It is about to be a verb Not a noun Este tiempo de Adviento Es una linda oportunidad Para nosotros Acordarnos Acordarnos de los que sufren Y de los olvidados Ningún ser humano es ilegal Las vidas negras importan Las vidas negras importan This time of Advent Is a good, good opportunity For us to remember To remember those who suffer And those who are forgotten No human being is illegal Black lives matter Amen Amen Amén 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 Y santifícate con nosotros, Señor, Señor, Dios, y santifícate con nosotros, Cristo, Cristo, Jesús, solidarízate. No con la gran profesora que exprime, devora la comunidad, exprimo con el oprimido, con el pueblo mío, perdiendo de paz. Cristo, Cristo, Jesús, identifícate con nosotros, Señor, Señor, Dios, y santifícate con nosotros, Cristo, Cristo, Jesús, solidarízate. No con la gran profesora que exprime, devora la comunidad, exprimo con el oprimido, con el pueblo mío, perdiendo de paz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nadie, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Ya no hay blancos o negros, ya no hay legales o ilegales, ya no hay hombres o mujeres. Todos nosotros, dice la Biblia, somos uno en Cristo Jesús. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Amén. Merry Christmas to the La Mesa, friends. I'm so sorry we can't do this in person, but this is the way it is for the next X number of months. But I, meanwhile, hope you have a really nice Christmas and had a nice Thanksgiving. See you mañana, whenever that is. I can sit and hold, I can't just sit and pray, God. I can find the love when all I see is rain. Falling to my knees and no I can't believe. Time to run. You no more search. Death, I can't have any thank you at all. No, have skipped a lot of times. Near sabios, r đó. morning for suffering. Nan solo quieres que yo te siga. Jesús, me has mirado los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti.